Tenemos también una posible afectación del puente Oconcito sobre el río Ocon, en el sector de Carmen de Chucurí. Se hizo el día de ayer una visita por parte de funcionarios de la oficina de estrés del riesgo para tener un estudio técnico y determinar si es necesario restringir el paso de este sector. Eso es lo que se ha presentado en las precipitaciones que se generaron el fin de semana y como lo decía el señor gobernador, ya se adelantó ese proceso contractual por parte de la unidad de gestión del riesgo desastre del departamento para poder respaldar 49 municipios con maquinaria amarilla para atender puntos críticos de escenarios de riesgo y para atender las diferentes emergencias que se presentan en esta segunda temporada de lluvias que se está generando en el país.